La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Guerrero, Cecilia Narciso Caitán, confirmó que para el próximo 8 de marzo se hará un acompañamiento en las distintas movilizaciones que se realicen en todo el Estado para garantizar la seguridad de las participantes. La violencia que se vive hacia nosotras mujeres tenga una erradicación y son acciones para visibilizar lo que está pasando y hacer un llamado a toda la sociedad, a los entes públicos de no más violencia y estaremos nosotros sumándonos en esas marchas. Narciso Caitán confirmó también que se tienen expedientes por acoso escolar, por hostigamiento laboral, entre otros. Las dependencias involucradas en distintas denuncias presentadas ante esta comisión están en proceso, son la Secretaría de Educación Guerrero, Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. RTG Noticias, Maui Ortiz.